En el marco de la inauguración del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano C-5 en Tuxtla Gutiérrez, que encabezó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el fiscal general Jorge Luis Llavenabarca reconoció la visión del mandatario estatal para invertir en herramientas tecnológicas que contribuirán a prevenir y combatir conductas delictivas, así como el fortalecimiento en los procesos de investigación científica. Llavenabarca, acompañado por Leonel Efraín Cotamontaño, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Sergio Alejandro Águila Rivera, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Gabriela Cepeda Soto, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, expresó que las 2.600 cámaras de videovigilancia que conforman el C-5 son parte del proceso de pacificación que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas para garantizar la seguridad y la paz en Chiapas. Finalmente, el fiscal general reiteró su compromiso para garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio chiapaneco con una procuración de justicia más humana y siempre al lado de la gente, con una política de cero tolerancia y cero impunidad. Para más información, visita nuestra página web y redes sociales.